¿Qué es el Banco Central? Buenos días. En la edición de hoy les contamos que los empresarios encuestados por el Banco Central recién ven un repunto en su negocio en 2018, un escenario que podría complicar las proyecciones de crecimiento del ente emisor. Además, se enterarán que el proyecto de ley de datos personales sufrió un giro. Economía era hasta el minuto el que impulsaba el proyecto, sin embargo, en Hacienda descartaron crear una nueva institucionalidad y tomaron las riendas del proyecto. Y en otro ámbito, la aseguradora estadounidense Lloyds se reunió con diversas autoridades de la SBS para abrir una oficina de representación en Chile. Entérese de estas y de otras noticias a través de las múltiples plataformas de pulso.